Hola, muy buenos días, mi nombre es María de Lourdes Morales, soy alumna de la Universidad de Misperios, IMF Smart Education. Estoy siguiendo la maestría en Gestión de Calidad, Convención en Sistemas Integrados. Mi experiencia a nivel personal y profesional ha sido muy enriquecedora, ya que ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos en mi campo laboral. El estudiar de manera virtual ha facilitado abarcar el cumplimiento de mis actividades diarias, simplificando los tiempos a nivel personal, profesional y educativo. Estoy próxima a culminar con mi maestría, estoy muy contenta porque la universidad ha cumplido con todas mis expectativas, ha sido realmente una excelente elección.